El Tribunal Constitucional avala la Fiscalidad Verde de Extremadura. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que declara constitucional el impuesto, que como impuesto propio, en Extremadura grava el impacto medioambiental de determinadas instalaciones. Esto, en primer lugar, es un espaldarazo, como decía al principio, a un modelo fiscal que encuentra en la Fiscalidad Verde un referente. Es también la confirmación de que en Extremadura se ha hecho un ejercicio responsable de la autonomía fiscal, un ejercicio responsable que ha buscado que contribuyan en Extremadura las grandes empresas, los grandes contribuyentes que obtienen aquí beneficios y que deben contribuir al sostén de todas las cargas públicas, en definitiva, de los servicios públicos fundamentales. Con carácter medioambiental, determinadas actividades y que, además de suponer un…